¡Suscríbete al canal! Yo no sé cómo vamos a terminar, pero estoy seguro que en casa alguna polémica se va a armar porque son de esas teorías que por ahí yo elaboro y que no son probadas científicamente, pero bueno, por ahí. A ver, gente, si ustedes lo vieron, a mí me encantó el tema de prever una habitación abajo, llámele de estudio, llámele como usted quiera. Hay un poco más científico eso, pero digamos, lo de hoy no, lo de hoy no, pero bueno. Esto es más empírico. Y vamos a decirle, por llamarlo de alguna forma. Contame. A ver, uno en general cree que los ambientes de la casa no suelen cambiar demasiado a lo largo del tiempo. Y yo hace un tiempo me lo he planteado y digo, no es tan así. Y para ejemplo, vamos a tomar dos o tres casos típicos. Imagínate el living, vos te acordás del living de décadas atrás, ese livingcito de adelante, ese que estaba siempre de dos y medio por dos y medio, hiper encerado, que vos entrabás con los patines de lana, ¿viste? Sí. Bueno, esos ambientes que no se usaban nunca, hoy por hoy ese living ya no se pide ni se construye más. Hoy el living está integrado al comedor, no hay una pared que los divida y el ambiente ha ganado en espacialidad, en uso, en funcionalidad. Lo mismo ocurre también con las cocinas. Vos, viste, te acordás, tiempo atrás, las cocinas eran esas micro cocinas divididas con la pared del prejuicio, digo yo, con el comedor. La pared del prejuicio porque en realidad son el prejuicio que tapaba el desorden de la cocina, los olores y toda esa cuestión. Hoy esa pared ha desaparecido para darle lugar o a nada o a un solo ambiente integrado o, por ejemplo, en el mejor caso, a la barra, que la barra divide los ambientes, pero integra de alguna forma y no condena a la pobre ama de casa a vivir una vida aislada del resto de la familia que vive en gran parte del día en el comedor. Es cierto, ¿sabes que yo nunca había percatado de eso? Bueno, eso es alguno de los cambios, ni hablar con los garajes, que de los garajes simples pasamos a los garajes dobles, pero eso es otra historia que alguna vez vamos a volver. ¿Cómo quedamos en el dormitorio? Vos decís, bueno, el dormitorio es uno de los últimos bastiones, inalterable, no ha cambiado en el tiempo. Pero vos sabés que yo me planteo y no es tan así. Y se empezaron a ver algunas cuestiones que han, cuando son, yo le pondría entre comillas, una evolución del dormitorio matrimonial. Bueno, primero vamos a pedirle a Mario que nos muestre tres o cuatro imágenes de lo que sería un dormitorio típico, por ejemplo, un dormitorio matrimonial. Ah, qué bonito. Y el dormitorio, independientemente de la decoración y demás, ¿qué tiene que tener un dormitorio matrimonial? Una cama. Una cama doble. Doble. Dos mesas de luz. Sí. Un lugar para una cómoda y un armario, un placar, un ropero, lo que tengamos a mano, algo para guardar, digamos, obviamente. Obviamente que también estamos hablando del espacio para circular entre estos muebles como para que sea una cosa usable, cómoda, ¿no? Ahora bien, porque yo te digo que es el dormitorio típico y porque es básicamente lo que pide la gente. Hoy la gente no pide una cosa distinta de esta. La gente pide poder moverse alrededor de estos muebles típicos y si no tiene algo de esto es un dormitorio que le falta algo. Ahora bien, podemos decir, bueno, acá se terminó el asunto, levantamos la charla y ya está. Sí, punto que ya está. Pero yo creo que en realidad, vos sabés que esto está mutando hacia ciertos patrones que tienen que ver con la forma de que uno vive, con nuestra forma de vida. ¿Qué pasa? A ver, yo te dije que el dormitorio típico es lo que pide la pareja joven, la que va a encargar una casa, un proyecto. Ahora bien, esa pareja va creciendo en el tiempo, se va afianzando. Yo sé por dónde vas, vos sabés. Sí, estoy seguro que vos vas a recordar alguna charla que hemos tenido fuera del micrófono. Yo sé por dónde vas y me pareces un tipo tan inteligente, tan interesante porque... Bueno, no sé, no me metas en compromiso porque no... No, 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 pero dejáme decirlo. A ver, dale. Llega un momento en la vida en el cual uno, ya no sé si prefiere... Bueno, no, no lo digo yo, decílo vos, porque si no, duermo afuera de la noche. Siempre hablo de experiencia ajena, obviamente, no estoy hablando de la mierda. Por supuesto, obvio, pero yo no lo voy a decir porque si no me echan. Pero bueno, pero vos viste que las parejas van conviviendo y las primeras diferencias empiezan a aparecer sobre todo con el uso de la cama. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que aparecen? Primero, a ver, el movedizo contra el que más quieto. Vos me terminaste de aculatazo, me llevaste hasta el filo de la cama, o el caluroso contra el friolento. Cualquier semejanza con la realidad, es pura coincidencia. Y yo estoy seguro que en casa estarán agregando algunos argumentos. O te das vuelta y me arrastraste la frazada y me dejaste destapado, viste, destapado o destapada, aclaro. Sí. Entonces, ese tipo de cuestiones van generando algún tipo de respidez o de diferencia que yo te diría, bueno, a ver, ¿qué pasó? El dormitorio quedó así como nosotros lo que planteábamos al principio. Yo creo que está evolucionando, y muchos ejemplos dan cuenta de eso, hacia ejemplos como el que le vamos a pedir a Mario que nos muestre ahora. Hacia el típico dormitorio de camas separadas, dormitorio matrimonial de camas separadas. Que vos dirás, bueno, a ver, ¿estamos institucionalizando la separación de las parejas? Yo creo que no. Vos fíjate cuáles son las ganancias. A ver, esto no es una obligación, obviamente. No, no. Es una superación en el sentido de que se acabaron las disputas de la cama. Porque en cuanto al uso de la cama, vos fíjate que salís ganando. ¿Por qué? Primero que cada uno con su cama hace lo que quiere, se envuelve como quiere, se destapa, se tapa, como se le antoja. Y segundo, que si vos pensás que comparativamente con una cama doble tenés, como en estos casos, la posibilidad de una plaza y media, en espacio ganaste. Porque en vez de usar una plaza como usás usando la cama doble, acá tenés una plaza y media. Entonces, hasta aquí estamos superando una cuestión que tiene que ver básicamente con el uso de la cama. ¿Y cómo responde la arquitectura a esto? Bueno, yo creo que uno debería tener como diseñador la precaución de darle unos centímetros de más al dormitorio primero, como para que, llegado el caso, pueda surgir algo como esto. Entonces, vos decís, si alguna vez llegamos al punto en que necesitamos esta separación, pero integrado dentro del medioambiente, la tenemos. Ahora bien, uno podría decir hasta acá, cortamos, esta es la evolución final. Y sí, más que... Yo digo que no. ¿Qué pasa ahora? Empieza a aparecer, por fuera de las disputas con el uso de la cama, empiezan a aparecer las disputas con el uso del ambiente en sí. ¿Y qué empieza a tallar aquí? Y a ver, en general, a ver, empezamos a usar el uso del baño, por ejemplo, te levantás muy seguido para ir al baño, me despertás. El uso del espacio con el que uno cuenta para guardar las cosas, me estaba usando más de la mitad, vos priorizabas un montón y yo me dejaste poca parte. Con el uso de, por ejemplo, con los hábitos de dormir. Hay gente, qué sé yo, que nos gusta, por ejemplo, hago la aclaración, de que dormir, como es, leer hasta tarde, entonces por ahí nos gusta tener la luz prendida. O hay gente que, como nos contaba, este amigo en común que tenemos, que le gusta tener el aire acondicionado o prendido, aunque sea en ventilador, y dormirse con el ruedito. Con el ruedito. O el uso de la... o a ver, la claridad o no, viste, hay gente que no le gusta la oscuridad absoluta. Y hay gente que le gusta tener un poco de claridad. No, yo me imagino en casa, yo me estoy escuchando hablar, me imagino en casa. Dormir con el televisor, yo me voy acordando, el dormir con el tele... o sea, despertarse y mirar televisión, o dormirse con el televisor prendido. Y el que se levanta y ir al baño 48 veces, que en mi caso, por ejemplo... Es un tema, es un tema. Entonces, bueno, esto... ¿en qué derivaría? ¿Cuál sería la solución? Ahora sí, vamos a esta, esta bendita solución. Dormitorios separados. Dormitorios separados, con camas de plaza y media, en donde resolvés el tema del uso de la cama, resolvés el tema del uso del espacio, ¿sí? Te olvidás si te levantás de noche, haces el uso de... o sea, la expresión de tu individualidad tiene el mejor espacio. Dormitorios contiguos o no, pero cada uno con su propia individualidad y cada uno en su propio espacio. Entonces, vos decís... Esto, gente, hay que hacer la aclaración, esto no es una apología de la disolución del matrimonio, ni mucho menos. Es... ¿Vos sabés que yo creo que es todo lo contrario? Es todo lo contrario, exactamente. Para mí es todo lo contrario, ¿por qué? Yo creo que esta tendencia, que es un poco en broma y un poco en serio uno la da, en general, gracias a Dios, viene para etapas de la vida, en donde vos ya llegaste a un nivel de convivencia, donde las cosas a lo mejor te empiezan a pesar algunos hábitos uno y el otro, y para una etapa en donde la casa empieza a quedar un poco grande, porque los chicos se van, se independizan. Entonces, siempre aparece un dormitorio vacío que da esta posibilidad de qué? De tener una buena noche para tener un mejor día también. ¿Por qué? Totalmente. No es necesario discutir con problemas domésticos en cuanto a cómo usamos el dormitorio, si tal hábito tuyo le molesta a tu pareja y demás, pero yo creo que esta forma de naturalizar una tendencia, como es por ejemplo la de este amigo que estábamos charlando recién, que él ha llegado a una sanísima convivencia, que le asegura una mejor calidad de relación de pareja. Yo diría, no solo que no es apología a la separación, sino que además es un servicio para la buena convivencia, porque esto es una realidad. En ese sentido está dicho, en ese sentido está dicho, por eso digo que, un poco en broma y un poco en serio, yo estoy seguro que en casa hoy cada uno estará agregando su argumento, se mirará un poco con una sonrisa, un poco de complicidad, y por qué no alguno estará evaluando alguna de estas posibilidades evolutivas del dormitorio para llegar a una mejor convivencia de pareja, pero con un uso distinto de ese dormitorio original. Me encantó. Me encantó, me encantó. Esperemos haber servido entonces. Como siempre, gracias Marcelito. Bueno, bueno. ¿Me puedo dar una vuelta por la cocina antes de...? Una aclaración antes de ir, es que yo, en lo personal, no es que esté más gordo en invierno, que uno se come algunos guisitos, sino que me quiero mimetizar con el paisaje, de ahora en más todo negro, siempre voy a estar así con el sillón, cosa que no se vea en los kilos que tengo de más, porque da para comer alguna cosita y hay un poco de apetito. Lucio, querido, ¿en qué andás? Se ve apetitoso eso. Juan Pablo, acá arrancamos con nuestro risotto de papa, como dijimos antes, sellamos puerro, la papa en brunoise, dejamos que se caramelice, que se nacare bien la papa, y vamos a levantar con un poquito de vino blanco, ahí, vamos a dejar que se evapore bien el alcohol, y vamos a empezar a hidratar, como un risotto clásico, con nuestro fondo de verdura, que tenemos acá hecho, casero, que vamos a ir alimentando para que la papa vaya cocinándose y que quede bien con el almidón adentro y nos quede bien un risotto bien cremoso. Y por otro lado tenemos nuestro caracú ya abraceando, ya en marcha, la verdad que viene bien, se sienten bien los ruidos de nuestras ollas, nuestros sartenes, así que, nada, seguimos cocinando. Una de las cosas que yo me pregunto es, ¿cómo alguien puede no gustarle lo que hay adentro? Digamos, el tueta nos vendría a ser, en mi casa nos peleábamos por eso, que está dentro del hueso, y sin embargo hay gente que no le gusta, una cosa increíble. Bueno, gente, vamos a hacer una pausa comercial, todavía nos queda muchísimo. Ah, no, no, para, antes de la pausa, vamos a compartir, porque tenemos muchísimo material, vamos a compartir esto que les contaba hoy, que tiene que ver con la posibilidad de, hay gente que está pensando ya en el verano, que vacía la pileta, y que tiene la posibilidad de incorporarle luces, que realmente quedan muy bonitas, y otras que no, por ahí la quieren mantener en el invierno al agua, bueno, pero quizás se pueda lucir de otra manera esa pileta que está allí en el patio, no oscura, porque en el invierno, viste, está bueno poner... Bueno, de esto habla nuestro amigo Guille, de Hidroplast, vamos a ver, dale. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en el negocio de Hidroplast, precisamente en el de calle Francia, y hoy queremos hablar un poco sobre las novedades, ustedes saben que siempre lo primero que sale nosotros lo tenemos, en este caso son luminarias para piscina, y queremos darle un poquito más de importancia a esto, porque mucha gente nos viene a preguntar, por ejemplo, por las luces, que no quieren ponerla, que le entra agua, que qué hay que no entre agua, que realmente sea subacuática. Bueno, realmente estas son luces con norma IP68, que son luminarias subacuáticas, y bueno, lo que les podemos mostrar acá es las luces vulcano, por ejemplo, que llegaron las nuevas, tenemos luces pullet, pero todas las que ustedes ven acá, son luces todas, unidades selladas, donde no van a tener problema del agua, tenemos tanto de embutir como de exterior, ¿por qué? porque hay gente que, bueno, ya tiene armada la pileta, entonces nuestro cliente, ¿qué nos dicen? Mirá, yo no quiero romper o pasar de lado a lado para poner la luz, pero la verdad me encanta, bueno. Ahora hemos recibido las cuadraditas, son luces de exterior, que sin romper y sin pasar de lado a lado a la piscina, ustedes pueden conectarla. Lo que tenemos aparte son, algunas tienen policarbonato, otras son de vidrio, todas son de acero, de distintas calidades, pero de distintos aceros, los controladores son aprobados, o sea que acá no tienen problema, porque esto les vuelvo a repetir, no es una luz que está adaptada para meter bajo el agua, no, son luces subacuáticas, entonces no van a tener más el problema, que entró agua, que me pierde, que me pierde la piscina, no, no. Eso tengan en cuenta que no tienen problema, se regulan, inclusive pueden dejarlas prendidas a distinta intensidad, pueden variar la intensidad, tenemos de distintos watts de potencia, para todo lo que ustedes necesitan, tenemos la gama completa, con controladores que automáticamente, si hay algún problema se cortan, todo está aprobado, y bueno, tengan en cuenta también que los mismos controles, lo que hacen es que ustedes lo pueden programar, para que corten a distintas horas, o si no lo usan por determinado momento, o no varía la función del movimiento de colores, automáticamente va a cortar. Así que bueno, nosotros las tenemos en exposición, están funcionando para que ustedes vean, las puedan probar como trabajan, nos vengan a preguntar por distintas potencias, distintos largos de piscina, qué cantidad desean colocar, así que bueno, en cualquiera de nuestros locales, con el showroom lo esperamos, y bueno, esto van a tener validad. Otra cosa que les quiero comentar, este año, precisamente el 7 de noviembre, de Loplas cubre 40 años de vida comercial, y bueno, estamos agasajando a nuestros clientes, con sorteos mensuales, importantes, son sorteos mensuales, de importantes empresas que nos abastecen, y bueno, de aquí a noviembre van a tener sorteos, todos los meses, así que los esperamos, con cada compra de ustedes, con cada compra, con su factura, van a dejar un cupón, donde van a poder participar, y les puedo asegurar, que varios de los premios, son los que están acá, un premio muy importante, así que los esperamos, en cualquiera de nuestros lados locales, y bueno, ante cualquier duda, se comunican con nosotros, en nuestro Facebook, email, o directamente por teléfono, lo esperamos en nuestros locales. Muchas gracias a todos.